hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar topiramato pertenece al grupo de medicamentos utilizados para tratar la epilepsia ejerce una acción que influye en los químicos en el cerebro que participa en la transmisión de señales a los nervios el topiramato es un medicamento utilizado para tratar la epilepsia y prevenir las migrañas en el tratamiento de la epilepsia el este medicamento se puede usar solo o en combinación con otros medicamentos antipilécticos este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente cómo se usa cuando este medicamento se utiliza con una combinación de otros antipilécticos la dosis inicial recomendada para un adulto varía de 25 a 50 miligramos por día y se incrementa hasta que generalmente alcance 200 a 400 miligramos por día en dos dosis divididas la dosis máxima recomendada es de 80 miligramos por día la dosis inicial recomendada para niños de 2 a 16 años de edad y se aumenta hasta que generalmente alcanza de 5 a 9 miligramos por kilogramos por día en dos dosis divididas cuando se trata para prevenir la migraña la dosis inicial habitual es de 25 miligramos por día y se aumenta hasta generalmente alcanzar los 100 miligramos por día en dos dosis divididas la tableta se pueden tomar tanto con o sin alimento no utilice este medicamento si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula o si es probable de que esté embarazada no le dé este medicamento a niños menores de dos años de edad